Hola a todos, este vídeo está dedicado a dos complementos que podemos realizarle a nuestro termómetro para a la hora de comprobar nuestro aire acondicionado que sea mucho más cómodo el poder utilizarlo. Normalmente para comprobar un aire acondicionado necesitamos un termómetro de doble escala de lectura. Una que nos mida la temperatura ambiente, si tuviera una sonda de ambiente ya sería estupendo, este termómetro no la tiene sino que lo mide en la propia caja del termómetro, y la sonda exterior, que la sonda exterior la aplicamos a las lamas de impulsión del aire acondicionado. Por lo tanto una escala nos mide la temperatura ambiente, la aspiración de nuestro aire que la realiza por la parte superior y la escala inferior está midiendo la impulsión del aire acondicionado. Por lo tanto para sujetar la sonda, ya que muchas veces no lleva ningún complemento, yo a este lo que le he hecho es adaptarle una pinza de cocodrilo con un trozo de tubo termo retráctil, de macarrón termo retráctil, y lo dicho, la sonda que la tenemos aquí, ya no tenemos que hacer inventos de intentar pegarla, sujetarla de alguna manera rara y demás. Con una pinza de cocodrilo, pues sencillamente la podemos apoyar y queda perfectamente sujeta y no se cae. El otro problema que nos podemos encontrar es que el termómetro, si lo intentamos apoyar arriba, como he hecho en algún vídeo, al final se acaba cayendo. Pues sencillo, como este aire tiene las lamas de aspiración de aire por la parte superior, es tan sencillo que en hacerle un pequeño gancho para que el mismo no se caiga. Tal como estáis viendo, le he adaptado un trozo de alambre, un tornillo en la parte posterior del termómetro, que nos permite plegarlo a la hora de tener que recogerlo, y un alambre curvado. Tiene aproximadamente la forma de estar aire acondicionado, si tuviera que engancharlo en otro, pues sencillamente es doblar el alambre y demás. Le he hecho un pequeño garfio en el extremo, también con tubo termo retráctil, cubriendo el mismo para que el alambre no pinche, no dañe, no produzca ningún tipo de arañazo en la carcasa del aire. Y a la hora de tenerlo que colocar, pues es tan sencillo como esto. Bueno, buscamos la toma superior y ahí lo tenemos posicionado. Para, a la hora de tener que guardar el termómetro, pues sencillo. Plegamos nuestro soporte, plegamos el cable, y en el mismo tornillo donde tenemos el alambre sujeto, el alambre grueso, sujetamos la pinza de coco de hilo y nos queda todo recogido para poderlo llevar en la maleta de herramientas. Pues nada, tan solo es un consejo si tenéis que utilizar termómetros que puede que os sirva la ayuda. Son cosas obvias que a más de uno, pues no se le ocurre y nada. Es cuestión de ponerse 10 minutos, ponerle un tornillito, un alambre, y tenemos un soporte estupendo y fácil para poder aplicar al aire acondicionado. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad sobre todo. Un saludo para todos.